... los más maravillosos salones de la alta sociedad. Estamos hoy en un baile de presentación en sociedad, donde las niñas de las más ricas familias hacen su puesta de largo. Si me acompaña la cámara, nosotros vamos a ver qué está pasando acá adentro. ¿Cómo les va? Permiso, permiso, ¿cómo les va? Muy bueno. Buenas noches. Buenas noches, que están con cuantas. Chicas, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, dígame, ¿qué sientes de estar hoy acá, en esta reunión, en este salón? Yo estoy podrida ya. Ay, María Pía, no digas así. Quiero ginebra, no quiero champán. A mí me gusta mucho más la ginebra. Bueno, pero ustedes son adolescentes prácticamente, no pueden tomar tanto alcohol. No, entonces María Pía toma y se pone violenta aparte. No digas así, ¿eh? Ay, María Pía, ¿cuándo no? Lo que pasa es que vos tenés problema porque yo tengo más gusto que vos, y vos no tenés nada de gusto. Pero no tengo la cara que tenés vos, María Pía, no empecemos, ¿eh? Si yo no lo he escuchado mal, ¿tú eres María Pía? Sí, María Pía. María Pía, ¿y cómo es topecito? Puede ser Zabaleta, Trotzo o La Frida. ¿Cómo? Sí, así es. Pero sos de tres apellidos. Sí, sí. ¿Y cuál es tu nombre? Yo soy María Lía. María Lía. María Lía también, Zabaleta, Trotzo. En realidad no sabemos cuál es nuestra madre, eso es el problema. Pero yo sí sé. ¿Son hermanas? No, somos primas hermanas. ¿Primas hermanas? Y tenemos cada una dos iguales, porque somos trillizas cada una. Sí, somos hijas de María Laura, María Eugenia y María Emilia, perdón. Ay, pero entonces, señor director, estamos en presencia. Las hijas de las trillizas de oro. ¿Primas? ¡Primas! ¿Pero no son hermanas, me dijeron? No, no, somos primas. En realidad no sabemos tampoco, María Pía. Sí, somos primas hermanas. ¡Atacala, idiota! Y si mamá se metió con cualquiera. ¿Eh? Mamá o tía. Pero, 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 ¿ustedes son hijas de las trillizas de oro? De alguna de ellas. Sí. De alguna somos. Y de algún otro padre, no saben. Sí. María Pía lo sabe. Yo sé perfectamente, porque ellas... ¿Por qué tú lo sabes? Porque yo las espié. Ellas tienen lunares. Una tiene un lunar acá, la otra tiene un lunar acá, y la otra no tiene el lunar y se lo pinta para confundir a la gente. Ay, María Pía, eso es una cosa que inventaste vos. Hay una trilliza de oro trucha. Sí, es un truco trofodorástico. Es un truco trofodorástico. Ajá. No, no, es verdad, no existen. Y aparte son malas con nosotras. A mí me piñeron el pelo porque yo soy negra mota. Ah, tú eres rica. María Pía, pero mirá lo que le costó a mamá. Que el color te tiene. Vos cállate, porque vos sos hija de Guerrero Martínez. Esto lo hacé para gravearme, para hacerme arrabiado. ¿No ha comido nada? Sí, voy a comer. Lo hace para hacerme rabiar lo de Guerrero Martínez porque no me lo hago. Cuéntame tú, tú eres María Laura, María. No, yo María Lía. María Lía. Cuéntame tú, María Lía, entonces, ¿cómo ha sido esto de tener madre artista y padre deportista? Ustedes se deben debatir entre el teatro, el arte y el deporte. No, yo creo que soy proctóloga. ¿Protóloga? Y creo que soy la colimba. Me encantaría. ¿Y han viajado con vuestras madres en las giras? Sí, fuimos a viajar, fuimos a los recitales de Julio Iglesias. Ajá. Y yo trabajé. Yo estuve trabajando porque yo era chiquita, era así, y le cambiaba el slip a Julio, entre canción y canción. ¿A él entre canción y canción se cambia el slip? Le cambia el slip. Yo un día me confundí, que fue una anécdota graciosísima, que le puse una bombachita que yo tenía fucsia con la lesa. Con la lesa. Y le entró. Y le entró. Pero contale, contale de Julio. Ay, María Pía, no digas eso. No empeces, María Pía. Contale. No, no se pueden decir esas cosas. ¿Por qué no se pueden decir? Y conocimos mucha gente muy importante, de la realeza inglesa. Ah, ¿está en Londres también? En Londres también. ¿A quién les conocieron? Y, por ejemplo, del príncipe Charles, que es halitósico. Ay, María Pía, no digas. ¿Quién no digas, María Lía? Tenía mal olor de otro lado. Tenía mal olor de otro lado, ¿no? De la boca. Y, bueno, lo que se apetima el olor. La otra, la Fergusson, ya no le dan ni cinco de pelota. Era íntima amiga de María Eugenia y de tía María Emilia también. Contale lo de Estefanía, que lo de Estefanía es difícil. ¿Qué pasó con Estefanía? Le cuento. Y a Estefanía se le tiró un lance a María Emilia, tía María Emilia. Y agarró viaje. ¿Ya en Londres? ¿En Londres? ¿De quién más conocieron? La conocimos también... ¿A la vaina Isabel no la conocieron? No, no la conocimos. Pero ella está siempre en el baño. La tiene en el baño. ¿Quién es el baño? Como en petrificada. Sí, María Pía, pero vos decís que en realidad María Pía no es virgen. Ella se la da de virgen, pero María Pía no es virgen. No, ¿verdad? ¿Qué es ella? María Pía, ¿quién te creyó que vos perdiste la virginidad montando? Si todo el mundo sabía que se estaba revoltando con Roviralta en el... ¡Parada! Yo perdí la virginidad con mi caballo que se llamaba Misteres, idiota. Bueno, también, también, también. Te acabo en la fiesta en paz. ¿Has jugado al polo alguna vez? Sí, pero haciendo de gocha. ¿Cómo de gocha? Y me agarraban, me tiraban a la cancha y me lanzaban ahí y me pegaban tacazos. Ah, te han golpeado mucho. Yo fui alnésica también. Ella está así por los bochazos. Yo no me acuerdo de muchas cosas. ¿De los golpes? No, de los golpes que me han dado bochazos en la cabeza me dieron. ¿Y ustedes qué quisieran ser? ¿Deportistas o cantantes? Yo no quiero ser nada. Yo lo que quiero es casarme y no tener hijos porque voy a tener trillizas seguro. Ah, yo quiero ser... Es como una cosa hereditaria. Son trillizas cada una de ustedes. Yo tengo dos hermanas más que ella también. Igual es que... No empecé con la tosecita histérica, ¿eh? Esa tosecita la empezó a agarrar desde que se revolcaba con Rovira el talar. Y hay que darle un poquito de bosta. Sí. No digas. ¿Querés que te pida bosta? No digas así. ¿Y vos no tomás pastillas? Yo tomo pastillas porque me lo recomendó el médico. Y dice que está gorda y está más flaca que un escuerce. Miren lo que es. Flaca. Pero no has comido nada tú, María. Sí, estoy con el queso que me pone de mal humor. Porque eso de que estoy flaca, viste, vos está carona también. Y yo no te lo digo. Bueno, pero soy feliz así. Tú no comes nada tampoco. Sí, pero tomo más que comer yo. Ahí está, ¿ves? Bueno, ¿y deben saber alguna canción? Porque yo estoy segura que ustedes se deben haber educado entre canciones, entre bailes, entre música infantil. Sí, sabemos una canción especialmente que podemos cantarla, María Elía. ¿Querés que la cantemos? Ah, por favor, señor director, a ver si podemos tomar a dos de las hermanas de oro. ¿Te acordás? Sí. Un, dos, tres. Háblame de amor, que la vida pasa. Háblame de amor, que los sueños, sueños son. En realidad, ay, María Pía, lo arruinás siempre al final. Es que tengo problemas. ¿Qué tenés problemas? Bueno, está bien, igual mamá nos dijo que no cantemos más porque si no tenemos que cobrar calles. Pero, una, yo lo que acabo de ver es que esta canción es de Valeria Lynch. Sí, es de Valeria Lynch. No es de las hermanas de oro. No, porque ellas gritan, quedas con hambre, estamos podridas ya de ellas, ¿eh? Sí, de ellas, de... Ha cantado con Palito Ortega, ha hecho canciones para el Día de la Madre, el Día de la Abuela, el Día del Empleado Público, el Día de cualquier cosa. Tiene el dentista también. De cualquiera. ¿Cómo? Está preguntando a ti, María. María Pía. María Pía. ¿Cuál? María Pía. A mí no me tosé. María Pía. Te rompo la jeta, ¿eh? María Pía, no seas así. María Pía, déjalo. Perro, déjalo, María Pía. Yo no bailo. No, voy a bailar, yo. María Lía, mamá no te deja bailar. A mí me dejas hacer lo que se me antoja. Mamá no te deja bailar. Y nuestra relación, ¿qué? Ay, María Pía. Ay, me estás arruinando toda la fiesta, estúpida. Te vas, te vas. María Pía, no. Ha muerto. Se murió. Señor director, qué divertido, haga un primer plano. No, María Pía, te atrasabillaste. Yo me morí. Trataste de asesinarme. Yo no, María Pía, te juro. Yo no, María Pía, te juro que te atrasabillaste. María Pía, te atrasabillaste. María Pía, te atrasabillaste. María Pía, te atrasabillaste. Señor director, señor director. María Pía, te atrasabillaste. Estamos viendo lo que ocurre en los grandes salones de nuestra alta aristocracia. Por esta semana nos vamos. Pero venimos la semana que viene con un reportaje sensacional. Yo no, María Pía. No. ¡Gracias!